¡Gol! 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 ¡Gana Bryan, muy bien! ¡Por él! En el muro Moreira Camisaza Mateo Castellano La va a ganar Camisaza Y se viene el ataque Camisaza Ya sale con Brian Camisaza Sigue Brian Estrada Camisaza Levanta el centro La saca Paz Crece Camisaza Ante la marca de Mesa Estrada Camisaza Va De Sousa Brian Camisaza Va Brian Para De Sousa Engancha Se mete dentro del área Está Camisaza dentro del área Va a enganchar Levanta el centro Gaviglio Por arriba del travesado Levanta el centro Valdivia La saca Camisaza La intención de la verde Salió Pruso Le va a quedar A Brian Camisaza Levanta el centro para Varo Lo presiona Gaviglio Gana Camisaza López López Cambia de frente Cambia de frente para Camisaza Va Camisaza Va Brian Le pegó al arco Torre Mateo Castelano Ganó Camisaza Estrada Camisaza Viene De Sousa Viene De Sousa Ahí viene Walter Para Camisaza Dentro del área Está Camisaza Era para De Sousa La saca Pais Gana Camisaza Para Camisaza Para Camisaza Engancha muy bien Para De Sousa Va a ir Walter Veremos si gana En la gambeta Otra vez Walter Enganchó Se mete dentro del área Ahí está De Sousa Gol, 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 gol Gritaron, gritaron Ahora van y vienen Mesa ganó muy bien Camisaza Muy bien Brian Camisaza López Viene Camisaza Walter De Sousa Partido por Cavaro Ya fue sustituido Jugada peligrosa Contra Camisaza Pasa Camisaza Ahí va Brian Le pegó al arco La sacó Torres La sacó Matier Ganó Camisaza Presionaba Moreira Y va Valdivia Lo marca Camisaza Ganó Brian Se avivó Brian Camisaza Que lo busca Muy bien Le va a levantar el centro La saca Muy bien Brian Camisaza La abre muy bien Cambia de frente para Brian Camisaza Que se va al ataque Sigue Brian Para Roman Estrada Va a ganar Camisaza Me gusta Ahí estaba deportivo Camisaza para Roman Estrada Otra vez para Brian Levanta el centro Román Estrada Román Estrada La gana Camisaza Que el árbitro Rivero No terminó sancionando Con tarjeta amarilla Camisaza La cruza para el chiqui Balmaceda Viene Para Camisaza Engancha muy bien Para Román Para Rodríguez Va a ganar Camisaza Complementa Román Estrada Otra vez Camisaza Por derecha Para Diego Mesa Sale Camisaza Para Camisaza También enganchando La abre Gómez Va a enganchar Bien Camisaza Muy bien Brian Deportivo 1-0 Con gol de Estrada Viene Gómez Que bien Camisaza La reina Camisaza La reina Camisaza ¡Suscríbete al canal!